Hola, soy Mayón y en este nuevo vídeo os vamos a explicar las opciones que tienen muchas Windows a la hora de la gestión del iWoodio. Muchas veces cuando tenemos un problema en una videoconferencia echamos la culpa al programa, ya sea Zoom o el que sea, o echamos la culpa al hardware, y es posible que la culpa o el problema esté en la capa intermedia, que es todo el tema del audio de Windows. Vamos a ver qué posibilidades tiene el audio de Windows y vamos a ver todas sus opciones, para que así vosotros podréis trabajar sobre ello. Bien, aquí tenemos Windows y lo primero que queremos al abrir opciones del audio es irnos al altavoz aquí abajo, botón derecho y tenemos varias opciones. La primera es abrir configuración de sonido. Al abrir configuración de sonido básicamente nos saca información de la salida, información de la entrada y unas avanzadas. Entonces, empecemos por la salida. En la salida simplemente le indicamos de todos los interfaces de audio que tengamos cuál es el que va a funcionar como salida por defecto del equipo. O sea, que si yo hago un sonido en el ordenador, por defecto se va a ir ahí. En este caso yo tengo los altavoces puestos en Rodecaster Pro Estéreo, que es mi mesa de mezclas, pues se va a salir por USB hacia la mesa de mezclas y va a llegarme a los cascos. Si yo despliego, pues por ejemplo, tengo muchas de ellas aquí, no vamos a ver todas, se refiere a cada una de vuestras opciones de audio. Por ejemplo, tendréis casi todos uno que es High Definition Audio Device, que suele ser el audio de la placa, pero es que yo luego tengo una interface de audio USB por aquí, tengo otra mesa de mezclas USB, que es la que estoy usando por aquí, y tengo por ejemplo la salida como del monitor, que el monitor tiene altavoces, y como tengo conectado por HDMI el monitor, es posible utilizar esa salida de altavoces. Entonces, bueno, aquí tendréis vosotros lo que creáis necesario. Aquí, dentro de salida, tenéis las propiedades del dispositivo, le podéis dar, y bueno, pues podéis cambiarle el nombre si queréis, no tiene mucho sentido, incluso deshabilitarlo. Sonido espacial, esto es una cosa que siempre deberíais tener desquitado, porque lo que hace es que hace un artificio para que el sonido suene envolvente, pero no deja de ser una tontería. Y esto, que es el balanceo de la izquierda y la derecha, si queréis escucharlo más por la derecha o más por la izquierda, lo podéis mover por aquí, ¿vale? Entonces, esto sería lo que es de entrada, ¿ok? De momento, el dispositivo de entrada en esta pantalla. El dispositivo, perdón, de salida en esta pantalla. ¿Qué os tenéis que quedar? Pues que en este punto seleccionáis la salida, básicamente, la salida que queréis utilizar, y el volumen al que queréis usarla, ¿ok? Entonces, estaríamos saliendo al 100% de volumen por estos altavoces, más nada. En la entrada, en la entrada ocurre lo mismo, vais a darle y tendréis 1 o 21, da igual, un montón de dispositivos de entrada. Luego vamos a ver cómo identificar los dispositivos de entrada, pero bueno, básicamente, si tenemos ahí nuestro micrófono, pues seleccionamos cuál es el micrófono y vemos que al hablar, esta barra se mueve. Esa es la prueba que estamos haciendo. Si damos a propiedades del dispositivo, igual que hemos hecho antes, nos saca aquí la posibilidad, el volumen, que es la ganancia, ¿vale? Que queremos ponerle, podemos iniciar una prueba y entonces lo que nos va a medir es nuestro volumen y lo va a ajustar para dejar la ganancia de una manera óptima. Siempre que alguien os diga, oye, pero es que te escucho bajo, o sea, la persona del remoto dice que te escucha bajo, es probablemente lo mejor, o sea, a menos que tengáis una mesa de mezclas y todo este tema, si es un micrófono que simplemente tenéis conectado a la mesa, podéis controlar el volumen de salida, o sea, del micrófono hacia la aplicación con este potenciómetro de aquí, ¿vale? En definitiva, lo más rápido aquí es simplemente seleccionar el micrófono y únicamente si vosotros veis que el sonido que estáis enviando es bajo, podéis propiedades de sonido y subir lo que se llama ganancia, la ganancia del micrófono. Vale, más cosas. Opciones avanzadas de sonido. Si le dais aquí a opciones avanzadas de sonido, lo que os saca, curiosamente, es una página donde vais a poder elegir los dispositivos de entrada y de salida para cada aplicación. Imaginaos que con Discord, bueno, pues todos por defecto, ya sabéis que la salida y la entrada son lo que pone aquí arriba y el volumen general, pero imaginemos que en Discord, pues lo que yo quiero no es utilizar el micrófono que yo estoy usando ahora mismo, o sea, perdón, la salida de cascos que yo estoy usando ahora mismo, sino quiero que lo que digan por Discord, pongamos por caso, me salga por los altavaces del monitor. Y por donde me tome el audio el Discord, pues pongamos por caso del micrófono que tengo en una placa de audio de USB. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podéis seleccionar una entrada y una salida para una aplicación concreta, ¿vale? Simplemente seleccionando aquí lo que queráis. Si lo dejáis en predeterminado, pues básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues que Discord utilizará entrada y salida esta de aquí. Esto es muy potente, muy potente, porque podéis ponerle a cada aplicación su conexión. Todo esto lo podéis configurar aquí. La única que tenéis que tener en cuenta es que aquí solo aparecen las aplicaciones que están en ejecución. Entonces, si yo, por ejemplo, abro VLC, ¿vale? Está abriendo. Aparecerá aquí VLC, ¿veis que ha aparecido? Está aquí la aplicación y aquí ha aparecido. Entonces, yo aquí le puedo decir que VLC no quiero que me lo reproduzca por estos cascos, sino quiero que lo reproduzca por el monitor. Si yo en un momento dado reproduzco cualquier audio, pues ese audio lo estáis escuchando porque se está reproduciendo por el monitor. Y el micrófono lo recoge bajito. Pero si yo cojo y digo que en vez de por ahí me lo mande a mis cascos, lo cambio. Ahora dejáis de escucharlo simplemente porque los cascos los tengo puestos y no los escucháis. Pero mira, si queréis una prueba. ¿Ves? Pongo los cascos en el micrófono. Pongo los cascos en el micrófono y eso sí. Fijaros que esto en muchas aplicaciones se puede hacer sin necesidad de esta ventana. Por ejemplo, en el caso de VLC, si tú le das aquí, tiene un punto que pone audio, dispositivo de audio. Le puedo decir por dónde lo quieres sacar, ¿vale? Por predeterminado, pues irá a mis cascos. Pero aquí puedo seleccionarlo por los altavoces del monitor y se me irá por los altavoces del monitor. Entonces, a veces esto es complejo porque si la aplicación tiene aquí una cosa configurada y aquí le configuro otra, pues hace lo que puede. Bueno, hay muchas aplicaciones donde no tienes la opción de generar el audio para un sitio o para otro y siempre lo puedes hacer aquí. ¿Cuál aplicación, por ejemplo? El navegador, el browser. Si tú tienes un browser lanzado, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en pequeño. Está en ello. Y, por ejemplo, pones YouTube. El browser solo va a aparecer aquí cuando está reproduciendo, ¿vale? Entonces, me voy a ir a mis vídeos para que no haya problemas de... Copyright, etc. Bueno, pues cuando este vídeo se reproduce... ¿Veis? Ahora ya aparece el Microsoft Edge. ¿Vale? Solo ha aparecido Microsoft Edge cuando yo me he puesto a reproducir. Vale, pues imaginaos que tenéis lo que sea en el navegador y eso en vez de querer mandarlo a mis cascos, lo queréis mandar a la pantalla del monitor, los altavoces que tiene el monitor. Pues lo pondríamos aquí y automáticamente cuando yo reproduzca se reproduciría por ese... Bueno, se mueve un poquito, está muy bajo. Pero básicamente la salida no es la de los cascos normales, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de... Esa ventana es interesante, ¿ok? Pero siempre tenéis por cuenta que lo que pongáis en la aplicación va a mandar sobre lo que pongáis aquí. Es más o menos sencillo. En última instancia, pues siempre, si esto lo habéis liado mucho, lo podéis restablecer. Le dais y dice... El sistema restableció todos los valores predeterminados. Y punto. ¿Vale? Entonces tendríamos la salida, la entrada y aquí abajo, en preferencia de dispositivo, entrada y salida por cada una de las aplicaciones. Dentro de todo esto, hay otro enlace, otro punto que nos resulta interesante, que es panel de control de sonido, que es aquí. Si le dais aquí, clic, aquí os salen todos los dispositivos de reproducción y todos los dispositivos de grabación. Aquí, reproducción, grabación, sonidos y comunicaciones. Bueno, vamos por partes. Vale, en reproducción es lo mismo. Como vosotros aquí vais a tener un listado, de hecho, de todas las salidas que tengáis. Pues ya os digo, esta es la salida de mi placa base, los conectores que tiene la placa base de sonido. Esta es mi salida a la mesa de mezclas. Esta es mi salida al monitor. Vale, bueno, pues aquí lo que yo puedo hacer es coger y decirle predeterminar. Vale, dispositivo predeterminado. Y entonces, al predeterminarlo, este dispositivo será el que por defecto, cuando pongo por defecto en estas selecciones, aquí por defecto, etc. Pues se va a ir el audio. Pero vamos, hacerlo aquí no tiene mucho sentido. ¿Para qué sirve esta página? Pues cuando queréis entrar a las opciones de un determinado elemento. Entonces aquí, por ejemplo, los altavoces, yo le doy a propiedades. Y esto sí que es interesante, porque aquí me salen todas las cuestiones. ¿Vale? Esto es el nombre que quiero darle. Da igual. Habéis visto que en otro sitio también se podía cambiar. Estos son propiedades de la controladora. Son del driver. ¿Veis? No se debería tocar. Es complicado. Es complejo. Entonces aquí en esta primera, realmente, no hay mucha cosa que podéis hacer. O sea, podéis deshabilitarlo, por ejemplo, para desconectar. Es como si desconectaseis esos altavoces y ya no los podríais usar. Pero bueno, en esta primera pantalla no hay nada que hacer. Niveles. En este sí. Aquí es donde yo estoy poniendo el volumen que quiero para los altavoces. Entonces yo lo puedo cambiar aquí. Aquí entramos más en Percal, que es opciones avanzadas. En opciones avanzadas es qué calidad de audio queremos. Entonces lo primero, aquí está poniendo que es 24 bit a 48.000 hercios. Y no me lo deja cambiar. ¿Por qué no me lo deja cambiar? No me lo deja cambiar porque viene fijado por la propia mesa de mezclas. Veremos que hay algunos otros donde eso no está fijado y lo podemos fijar nosotros. Lo importante es que si en todos sitios ponga lo mismo. Si yo aquí tengo 24, 4800 hercios, 24 bits, 4800 hercios, eso mismo lo tengo que configurar en la aplicación. Por ejemplo, en Audacity. Y lo último, el sonido espacial, que yo os he dicho que lo suyo es desactivarlo porque eso es para generar sonido como 3D y eso no es muy óseo. Una cosa que tenéis en avanzadas es permitir que las aplicaciones tomen el control exclusivo de este dispositivo y dar prioridad a las aplicaciones en modo exclusivo. Esto es que en un momento dado, alguna aplicación puede tomar el control exclusivo del micrófono y solo usarlo para él. Pues si veis que ese es el problema, que queréis utilizar el mismo micro en dos aplicaciones y que te dice no puedo o te sale en gris porque alguien lo está utilizando, entráis aquí, quitáis estas dos opciones, básicamente esta, y ya directamente aplicar y ya podríais usar ese micrófono en varias aplicaciones a la vez. Bueno, en este caso, altavoz. Ahora, grabar. Vale, grabar, aquí veis ya de entrada cuando entro, doy grabar y se me mueve un montón de cosas aquí. ¿Por qué? Porque ahora mismo tengo muchos micrófonos que los tengo activos en este momento, ¿vale? Estamos hablando de los dispositivos de grabación. Entonces, tengo de entrada esta cámara, adicional que tengo, tiene micrófonos aquí. Vamos a dejar ahí. La cámara que me está filmando tiene un micrófono. El micrófono. Tiene un micrófono con dos entidades. Y, bueno, hay aquí un micrófono USB que es el de la cámara esta que también se mueve. Entonces, siempre que queráis saber cuál es un micrófono, lo que tenéis que hacer es darle unos golpecitos. Por ejemplo, vamos a darle unos golpecitos al micrófono de la cámara esta de micro, de la cámara esta de vídeo. Y veis que solo se mueve esta. Con lo cual sabemos que este micro es el que se mueve. O sea, porque parecerá una tontería, pero muchas veces os ocurre que estáis hablando y qué sonido más malo sale. Es que no te está recogiendo el micro que tú crees. Entonces, siempre es la prueba de darle los golpecitos. Por ejemplo, ahora voy a darle golpecitos al Rode y veréis que se activan estos dos. Se activan estos dos. Este se activa un poco, ¿por qué? Porque oye el tamboleo. Este es el de la cámara webcam. Un webcam es tan sensible que se activa con eso. Y este de aquí abajo, el micrófono de la otra cámara, este, si yo paso el dedo por él. Veis que se activa, ¿no? Y de hecho no se activa, por ejemplo, este micrófono. Entonces, parece una tontería, pero lo de darle los golpecitos al micro en esta pantalla para ver cuál de ellos es el que se está reproduciendo, básicamente es así. Ahora, una vez que hemos visto esto, nosotros podemos coger un micrófono y hacer la misma opción. Tenemos la opción de propiedades. Le damos a propiedades y tenemos lo mismo. Aquí uno que solo podemos cambiar el nombre o inhabilitarle. Este de escuchar, que ahora volveremos sobre él, y los niveles. Este es la ganancia, la ganancia del micrófono. Si yo me están diciendo que estoy muy bajito, pues lo puedo subir, subo la ganancia, bajo la ganancia. Y en opciones avanzadas es lo mismo. Tengo que elegir qué tengo aquí. O sea, si la mesa no se lo impone, como es el caso, yo podría seleccionar para poner dos canales o un canal, que sería el mono, 24 bits y 48.000 Hz. ¿Vale? Esto tiene que coincidir con tu aplicación. Por ejemplo, vamos a coger otro micrófono que sí que me permita hacerle ese tipo de cambios. Pues, por ejemplo, el de la C900 me parece que sí que me deja hacer algunos de cambios. ¿Veis? El de la C900 ahora mismo tengo seleccionado que el micrófono de la segunda cámara tiene puesto 16.000 Hz. Pues yo puedo y puedo elegir la calidad del audio que yo quiera. ¿Vale? Pues más calidad de audio, menos calidad de audio. Otro. Pues a ver si este, por ejemplo, tiene más cosas. Propiedades. Opciones avanzadas. Lo mismo. Aquí puedo elegirle. Fijaros, mucha más rango para este micrófono. Hasta 48.000 Hz. Eso sí, a 16 bits y este es siempre mono. Por eso solo pone un canal. Y así todos los dispositivos. Este audio, por ejemplo. Este que es una tarjeta de audio. Pues lo mismo. Yo en la tarjeta de audio puedo elegir la calidad. 16 bits, eso sí. Y canal 1 o canal 2. O sea, un canal o dos canales. Entonces, básicamente, con esto es con lo que yo configuro más el tema. ¿Vale? Entonces, una vez que estoy dentro de las propiedades de un micrófono, de cualquier micrófono, hay una opción aquí que es escuchar. ¿Vale? Escuchar quiere decir que, aparte de que yo meta este audio hacia una salida, que lógicamente es la aplicación, yo puedo duplicar este audio, el audio de este micrófono, por ejemplo, que es el que estoy seleccionando, para que vaya a un sitio y a otro. Por ejemplo, yo podría mandar este audio, ahora mismo lo estoy escuchando en los cascos, pero simultáneamente, digo, escuchar este dispositivo, ¿dónde? Pues, por ejemplo, en los altavoces del monitor. Y si le doy a aplicar, todo lo que yo diga, además, se va a escuchar en los altavoces del monitor. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues, en algún momento veremos, algún día, el tema de los cables virtuales, y lo que te va a permitir esto es enviar el audio del micrófono a dos aplicaciones a la vez, gracias a un cable virtual. Para que veáis, no necesitáis muchas veces lo del voice meter para mandar a varios destinos. Lo podéis hacer con Windows, ¿vale? Pues si tú tienes estos altavoces cerca, y luego tienes unos altavoces más lejos para la audiencia, por ejemplo, o tienes cuatro altavoces, ¿vale? Pues lo puedes hacer simplemente así, con el micrófono le dices que escuche en donde lo vas a poner, y además, pues en los otros altavoces, en este caso era el del monitor, ¿vale? Luego, la cuarta pestaña de esto del panel de control es los sonidos. Aquí es donde le ponéis los sonidos que queráis a Windows, pues qué sonido hace cuando es la alarma, qué sonido hace cuando no sé qué, podéis ponerlo con sonidos, sin sonidos, y podéis hacer una configuración y guardarla con un nombre, y eso será lo que vais a utilizar vosotros. ¿Vale? Y bueno, luego está el dispositivo de comunicaciones, que básicamente es para poder poner dispositivos de varios volúmenes cuando estás grabando una llamada telefónica y una cosa, esto no se va a usar nunca, con lo cual siempre es no hacer nada, lo tenéis ahí, y no hay mucho más. Entonces, con esto, es básicamente todo el control que tenéis del sonido, del sonido, más una cosita adicional que es el mixer, ¿vale? Vamos a verlo. Abrir mezclador de volumen. El mezclador de volumen es esta aplicación, donde cada aplicación que está mandando audio en ese momento a los altavoces le podemos poner distintos volúmenes, ¿ok? Para los sonidos de sistema los queremos bajar, queremos subir la música de la H, y poco para los de Discord. Pasa lo mismo que antes, hasta que no esté abierta la aplicación no aparece aquí. Si yo abro VLC, ahora en un momento me aparecerá aquí VLC. Ya lo puedo abrir, ¿veis? Tengo el OBS y el VLC. Si yo cierro VLC, VLC desaparece. Entonces, básicamente, pues aquí lo que hacemos es como una pequeña mesa de mezclas donde controlamos los volúmenes de todo lo que hay ahí. Como toda esta estructura de menús, darle aquí es un verdadero rollo, y todo eso, yo tengo siempre creados cuatro accesos directos, ¿vale? Esos cuatro accesos directos son muy sencillos de crear. El primero que yo tengo puesto es para las opciones de sonido, lo veis aquí, opciones de sonido. El segundo, para las opciones de sonido por aplicación, ¿vale? Aquí aparecerán las aplicaciones, ¿vale? Y donde quiero ir cada volumen. Es porque son las uso mucho. Si veis, es, yo entro en audio y voy a opciones avanzadas de sonido, me sale esta misma, ¿vale? Lo mismo que este segundo icono. ¿Cómo creos todos los iconos? Muy sencillo. Yo tengo que crearlos y cuando pregunte la dirección URL es ms-settings2.sound. ¿Vale? ms-settings2.sound. Si yo pongo eso, lo voy a copiar, control-c. Si yo cuando creo botón derecho y pongo nuevo acceso directo, ¿veis? Botón derecho sobre el panel, nuevo acceso directo. Si aquí pongo eso que os he dicho, ms-settings2.sound, le doy siguiente, le pongo el nombre que quiero, sonido, o sea, por ejemplo, aceptar. Entonces me aparece ya este icono que al ejecutarlo me abre la opción de ms-settings sonido, ¿no? Vamos a borrarle este. Y en este otro, propiedades, es lo mismo, pero es ms-settings2.soundapps-volumen apps-volumen volumen de las aplicaciones pues si creáis un acceso directo donde ahí ponéis lo de ms-settings perdón settings y ponéis apps-volumen volumen ese simplemente os abrirá las aplicaciones de los volúmenes y las aplicaciones de los volúmenes aquí lo tenéis es sencilla vale, el del mixer el del mixer solo tenéis que hacer un acceso directo que lo que lance sea snd-vol vale lo podemos ver aquí propiedades es este, ejecutar el snd-vol.exe o sea, si tú creas aquí ahora nuevo acceso directo ponéis aquí snd-vol siguiente y lo podéis llamar volumen mixer o mezclador le das a finalizar y te crea este que lo que hace es abrir la mesa de mezclas vale yo lo tengo aquí llamado mixer vale pues es lo mismo y el último que tengo aquí es sonido acceso directo este es para este básicamente es donde vais al panel de control de sonido o sea, si estáis en el panel de control de sonido aquí lo que te va a abrir ese es este entonces yo le doy aquí a sonido directo y abre este este es un poco más complejo crearle para crearle tenéis que ir aquí a la caja poner panel de control vale abrís panel de control vais a hardware y sonido y luego cuando ilumináis veis que se ilumina sonido lo veis que está en azul botón derecho crear acceso directo te pregunta si lo crea en el escritorio le decís que sí y automáticamente te crea el acceso directo que va directamente va a la redundancia a el panel de control del sonido donde tenéis todos estos entonces yo siempre tengo estos cuatro creados porque me da acceso muy rápido a las opciones de sonido del sistema sonido de las aplicaciones los dispositivos para configurarlos y el mixer la mezcla de windows y bueno creo que hasta aquí sería un poco las opciones hay un tema adicional que son que en las aplicaciones o sea los drivers de sonido de windows los hay el MME el WDM el ASIO no sé qué pero eso sería para un posterior vídeo en principio con esto ya podemos ver en un momento dado los problemas que tenemos con los distintos opciones de nuestro vídeo así de esta manera podemos controlar pues cuatro cositas o sea dónde se está yendo mi audio cuál es mi volumen lo de los 48.000 hercios o 41.000 hercios que coincida con las aplicaciones y bueno básicamente son esas cositas pero son útiles porque en un momento dado nos podemos pensar que es un problema del micro y en realidad es que simple y llanamente este micro no es el que estamos usando así que lo de los golpecitos si es útil venga un saludo y hasta próximos capítulos adiós